Fue una alegría tremenda, fue una espera un poco larga, un año, pero llegó. Fue muy buena predisposición de la facultad de venir hasta acá al rector a traerme el título porque yo no iba a poder asistir a la ceremonia de entrega por esto de que soy una paciente de riesgo. Así que no, la verdad es que muy agradecida y muy contenta. Estoy entrando los seis meses ya. Dos nenas, ¿no? Me confirmaron hace tres días que son dos nenas, así que contenta. Un año de pandemia, pero bien, la verdad es que muy bien para nosotras, muy bien. Es una tormenta de emociones, entre esto de los cuidados, los miedos y una alegría tan grande como recibir el título. Es una tormenta de emociones, sinceramente. Muy lindo, porque soy mamá primeriza también, así que toda una experiencia nueva. Y, bueno, mi familia, mi mamá, mi papá, mis hermanos y a mis suegros y a mi marido también, que me apoyaron un montón. Y la verdad que gracias a ello conseguí el título porque sola no hubiese podido. Fue todo un sacrificio. Yo soy hija de una mamá que es empleada doméstica, que no pudo terminar la secundaria. Mi papá terminó la secundaria, pero fui la primera de la familia que empezó, se decidió a estudiar en la facultad. Así que trabajando y estudiando porque eran pocos los recursos. Pero bueno, trabajando los fines de semana, estudiando en la facultad, mucho esfuerzo, se estiró un poquito la carrera, pero logramos el objetivo. Yo le doy gracias a Dios primeramente y valoro, valoro de Adriana su constancia, su entrega por su carrera. Cuando ella comenzó me recuerdo que una carrera difícil, yo le mencioné, pasando unos meses, le digo, hija, hace una carrera más corta. Y me dijo, no papá, yo me voy a proponer y lo voy a hacer. Y bueno, nada, también muy emocionado, venimos de gente trabajadora, que todo nos cuesta el doble, pero ella es un ejemplo claro que se puede, que se puede valorar su constancia, su interés ante la adversidad de muchas veces. Y sí, es verdad lo que ella dijo, que a veces le tocó laburar, por eso quizá se estiró un poquito la carrera. Así que muy feliz por su título, muy feliz por ella, muy feliz por la familia en sí.